Si quieres a esa misma le puedes meter como en tu casa, a esa misma pista la vuelves a grabar o no sé cómo le haces y le puedes meter un tinte. No, ajá, un tinte o una, ¿cómo se llama? La tarola, la mamá. Ah, sí, espérame. Tú tienes caja de ritmo. La tarola, la mamá. La tarola, la mamá. Quiero descansar en mi cuarto y te amo porque voy a salir más tarde. Pa, 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 pa. La tarola, la mamá. Concordia, gran personalidad. La tarola, la mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!